En Ser Madrid Norte estamos poniendo los dientes largos de la audiencia desde hace unos días porque Alcobendas celebra la ruta de la etapa navideña hasta el próximo domingo. Delicias de pollo en pepitoria, jamón ibérico, pimiento del piquillo confitado, brocheta de langostino o gulas son algunos nombres propios de los mejores pinchos de la zona. Así lo vive la ciudad, como una ocasión propicia de probar estos productos suculentos que ofrece una veintena de establecimientos a precios populares. Para comprobarlo in situ hablamos con Manu, el cocinero del bar El Trébol. Nosotros nos hemos presentado también con una tapa de un saquito de pasta filo relleno de pavo, lombarda, castaña y manzana que son los sabores navideños típicos es lo que tú vas por la calle y te encuentras el puesto de castañas, el pavo cuando te reúnes y eso y bueno intenté reunir todo y me salió bastante bien y aquí estamos presentándonos y nos va bastante bien de momento. Tenemos aquí mejillones, tenemos cosas muy típicas madrileñas, o sea nosotros somos un tipo de restauración muy tradicional la verdad. Mi padre, mi madre y eso de siempre han sido de sal, hay de barra y de repente yo salí de cocina, soy entre comillas la oveja negra. Hay que culturizarse gastronómicamente al máximo porque parece que no, pero no conocemos todo lo grande que tenemos aquí. Además los vecinos pueden votar la mejor tapa depositando sus impresiones en las urnas de los locales concursantes. Así lo han hecho algunos miembros del equipo de gobierno que han acudido a varios locales de esta ruta de la etapa navideña que protagoniza la actualidad gastronómica en Alcobendas.